Al acreditar su responsabilidad en la Comisión del Delito de Violación en contra de su hijastra menor de edad, la Fiscalía General del Estado logró obtener sentencia de 19 años de prisión contra José Ismael N. El 24 de mayo de 2005, el sujeto, quien era padrastro de la víctima, la violentó de forma sexual cuando ambos se encontraban en su domicilio en la colonia centro de la ciudad de Puebla. Tras recabar y presentar pruebas, el agente del Ministerio Público constató la responsabilidad del hombre en el ilícito que cometió en más de una ocasión. La autoridad judicial le impuso una pena privativa de la libertad de 19 años, así como el pago de una multa de 324 días de salario mínimo y la reparación del daño a favor de la menor por el monto de 33.037.50 pesos. Leonardo Torija, N+. ¡Comar!